¡Aquí Jesús! ¡Aquí Jesús! Me voy a llorar al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós mundo de ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Y despreciado me voy chiquitita Y allá Dios ha de mandar tu castigo para mi venganza Para que ruedes perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre Pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí No hallarás ni un recuerdo de mí No hallarás ni un recuerdo de mí Gracias.